Un, dos, tres... ¿No es injusto esto? Un gigante y un... Y un chiquitín... ¿No es injusto que peleemos nosotros, guacho? ¿Eh? Mirá lo que soy yo y mirá lo que sos vos. ¿Eh? Mirá, mirá, mirá. ¿Vieron? ¿Vieron esto? Es un pelotudo. Mirá, mirá, mirá. ¡Uy, boludo! Los toco y revientan. Esto es como One Punch Man, pero soy gigante. One Gigante Man, mirá. ¿No? Ok. A ver, a ver. Ahora sí, mirá. Ahí está, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, qué chiquitito! ¿Qué chiquitito? Caete. Los quiero tocar y se mueren, boludo. Y bueno, que se mueran. Moriste. ¡A veremos! Cuidá, ve. ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que has hecho pija! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Toma, boludo! ¿Sí que te gusta comer bracito, guacho? ¡Oh, oh, oh, oh! si volvió vamos wow boludo bloody fucker eso es un intestino no sabía que podían quedar intestinos boludo, eso es nuevo hey, esto es para vos uy boludo miralo, miralo, miralo miralo que te pasa amigo tranquilo, tranquilo ya se va a dar ya se va a dar chiquitito ya se va a dar ahí está, ahí está ahí lo va a robar uy boludo, mirá esto mirá, mirá y vos también te voy a dar hijo de puta no, se cogió ¿qué le haces a ese boludo? estaba peleando conmigo hijo de puta uy, mirá ese que tiene allá oh, la re comió la re comió la re comió con el martillazo dará un poco tranquilo, yo te ayudo tú fuiste al cielo bien tomá boludo ya estoy re clavado amigo ahí viene el boss mirá hola 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 suscríbete al canal de Nelson acá vas a tener diversión diversión ilimitada bots chisambo jueguitos de realidad virtual chisambo siiii se fue ah, toma forro ¿quién me hizo esto? toma hijo de puta me tiré una piña a la cabeza volando boludo muy bueno ya te caíste boludo que lindo mira que tierno toma ¿cuántos pájaros hay que matar para que me debo una chispa o algo? toma no te escapas hijo de puta mira, mira como un péndulo péndulo oh 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 lo ves explotó mal eh buah listo amigo uy perdón que te saqué perdón uh y ahí se pone loco sueltame sueltame vení fuiste fuiste está de espaldas me quiere pegar a ver si me puede pegar si me pega una apago el juego termina el gameplay a ver opa uy uy estuvo gong estuvo cerca un dos tres ese le pegó a ese ahora que empieza el combate bocho balón lo re mató mataste al chabón mataste al chabón lo mataste ¿entendés? mirá jajaja a ver ¿me ayudás? espérale 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 jajaja muy bien macho muy bien eh muy bien eh me tiraste no se puede así boludo ¿hay un lugar más donde clavarlos? no solo para hacer el gong bueno en esta parte final del gameplay voy a pelear contra el rey cangrejo brudo ¿eh? rey cangrejo la vas a recomer amigo esto lo hago por ustedes loco espero que me dejen un like que se suscriban al canal si no lo están y que le den la campana de notificaciones para saber cuando sale un nuevo video es momento de cercenar cráneos los pelados a ese no se le rompe ni en pedo eso ahí se la da gracias toma ahí está toma pelado ¿no hay un arma pesada para mí? no, un palo no, un palo es una verga boludo listo gracias oh 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 tomá forrito listo tengo otro palo acá listo doble palo miralo, miralo, miralo toma ya se están pegando entre ellos? mira, mira, le va a cortar un brazo, eh, mira, mira lo, oh, gracias guacho, finish him, acabalo, dale guacho, dale, que te reaje todo, amigo, sin casco para que sea más justo, a pelear, uh, uh, vamos boludo, boludo, me acaba de dar los, los, mira esto, me acaba de dar esto, boludo, para pelear al cangrejo, o sea, no quiero pelear al cangrejo con esto, es muy difícil, pero bueno, a los otros los saupis. Listo. Se murió. Mira, 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 mira. Y ahora? Uh, ya tiró el arma ahí, boludo. Uy, boludo. Uy, caete ahí. ¿Puedo agarrar esto así? Puedo, puedo. Mirá, boludo. Mirá, boludo. Tomoso, boludo. Listo. Ah, me sacaron los costos. Nooo. Jajaja, gracias. Gracias. Wolverine. Vamos a pelear a la Wolverine, entonces. Uy, no. Le acabo de pegar el headset muy duro. ¿Sabes que le pegué a mi headset de una piña? Nunca había pegado una piña de esa parte. Toma, guacho. Listo. Toma. Saludos de Deadpool, amigo. Uh, mirá, una mano y un corazón, en la misma garra. Ahí, vamos a ver. Vamos a ver. Listo. No hay otra. Qué hair del horno. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Vamos a ver esta situación. En la que se me venía al horno. Tirando un chop. Ja Ja! Listo. Gracias. mira amigo, ves que sos bravo? yo soy más bravo abajo, se hizo pija que va a pasar acá, ya no hay pozo, ok, no hay pozo, ay mirá me dio el martillo para cangrejos boludo muy bueno martillo para cangrejos y un escudo estoy listo para destruir a tu bestia de mierda, era bueno que no venga ningún enemigo que solo venga él Ok, vení. Vení, guacho. Vení. Vení, cangrejito. Vení. 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 Vení más acá. Vení más acá. Vení. Más acá. Más acá. Uh, uh. Ah, te rompo. Vamos a comer cangrejo hoy. Mirá, ya no tiene una pinza. Salí. Dejá de tocar mi culo. Mirá, mirá. Ya no tiene pinzas, boludo. Ya no tiene pinzas. ¿No me puede matar igual sin pinzas? Hijo de puta. Uy, no. Se le está por morir el chabón de arriba, boludo. Vamos a aprovechar. Ahí está. Che, tiré el martillo. Ok, lo voy a buscar. Ah, no. Le saqué el casco. Listo. Me parece que ya estamos. Vamos, eh. A ver. Hay que rodearlo este guacho. Lo rodeamos y cuando esté por atrás, que no me puede hacer nada. Tomá. Tomá. Tomá, enanín. Se te murió el enanín, boludo. Se te murió el enanín, boludo. Se te murió el enanín, boludo. Y ahí está. No me puede hacer nada, boludo. Mirá. No me puedo hacer nada porque le saqué las pinzas, boludo. Lo puedo dejar completamente indefenso. Listo. ¿Qué pasa, amiguito? Tranquilo. Tranquilo, eh. Tranquilo. Mirá lo que tengo para vos, eh. Mirá lo que tengo para vos, eh. ¿Me dejás agarrar el martillo que tenía abajo tuyo? Gracias. Tengo que terminar de matar, boludo. ¿Entendés? ¡Eh! ¡Eh! Listo. ¿No murió? ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito cangrejito! ¿Qué había dentro del cangrejo, eh? ¿No había algo? No había nada. Estaba vacío, amigo. Bueno, ya cagué al cangrejo y me faltan un par más para... Al Imta, que es el último, pero antes me falta matar al del Badger y al Gigante. Otro día lo matamos. Tenía ganas de sacarme las ganas un rato. ¡Uh! Mirá, de toda la carne que dice de cangrejo, está acá. Riquísimo. Suscríbanse, amigos, si no están, teniendo la campana de notificaciones, si quieren más videos como este. Y los que están, obviamente, den like, que comenten y compartan el video. Gracias, chicos. Nos vemos.